La alegría con los maravillosos de Coaza Es nuestra marca del valor Para todo el mundo y el sur del Perú Y en esta noche siempre alemando corazones Y aquí anda, entra la bandolina y la primera voz Hermosa en esa pasta Dale con ese sentimiento Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado y olvidado pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado y olvidado pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Todo lo que ha pasado es que olvidarnos Nos iremos muy lejos los dos solitos Todo el destino nos llama para unirnos Que felices seremos allá por mí Todo lo que ha pasado es que olvidarlo Nos iremos muy lejos los dos solitos Este destino nos llama para unirnos Que felices seremos allá por mí Si, 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 si Con nuestros hermanos de Oyachea La gente linda de Icuata ¿Dónde están mis hermanos? Arriba, arriba, arriba Por aquí La gente linda de Icuata Por allá Mis hermanos de Icuata Salucha, salucha, salucha La ronda más alegre Ahí, ahí, ahí Eso Ya no puedo soportar este dolor inmenso De tratarlo y olvidado pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso De tratarlo y olvidado pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos los dos solitos Este destino nos llama para unirnos Que felices seremos allá por mí Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos los dos solitos El destino nos llama para unirnos 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 Nos iremos lejos y lejos Yo te quiero y yo te quiero Al saber pues nuestro pasado Ya no habrá jamás lamentos Nos iremos lejos y lejos Tú me quieres, yo te quiero Ahora, bailate, gózate, bailate, gózate Bailate, gózate, así, así Dale con la punta, dale flote, gózate Me gusta a ti, me gusta a ti Tú me quieres, yo te quiero Al saber pues nuestro pasado Ya no habrá jamás lamentos Nos iremos lejos y lejos Tú me quieres, yo te quiero Al saber pues nuestro pasado Ya no habrá jamás lamentos Nos iremos lejos y lejos Uh, 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 uh Pero con alegría ¡Eso!